Oiga, oiga jóvenes, ni tengo, ni necesito, ni hay perro viejo que me lamba el codo, compadre. ¿Cómo se llama esta chupacobre? Esta no hay ninguna chupacobre, estos son los corraleros de Majahual. Ah, ese conjunto de Comperre Manga, el conjunto más fruteburro de Colombia, ¿y quién los dirige, compadre? El compadre Noñez. ¿Quién es Noñez? El alto aquel que está allá, vea. Oiga, compadre, ¿por cuánto me toca tres meses a mis olímpicos? Oiga, está borracho, 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 lo que tengo es plata en el bolsillo y no se lo debo a ninguno. Escucha y amanecerá y veremos, amanecerá y veremos, amanecerá y veremos, amanecerá y veremos. ¡Eeeh! ¡Garra la vuelta de la reguilla! ¡Los corraleros, muertos! Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Y en mi casa yo soy el quemando porque así es una cosa Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Y mi mujer no le hace falta una cita Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Yo voy a amanecer con los paralelos pero bien Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Lo verán, lo verán pa' que vean que lo que tengo es para ¡Ay! ¡Ay! ¡Sóbalo! Y dos, tres hijos con ella tengo, caramba Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos No ve que yo soy el único quemando aquí quemando aquí quemando aquí quemando aquí quemando Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Parrandeo cuando me da la gana porque tengo en ti y este Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Y si se me acaba la plata voy por la chequera que está Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos Amanecerá y veremos, amanecerá y veremos ¡Veje! ¡Ay! ¡De fuego con el fuego! El borro, yo el a un, 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 perro No sea que ando la gana ¡Alé! ¡Vale para poner la galera! ¡De fuego, me fuego! ¡Suscríbete al canal!